hola que tal familias de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial hoy les presentamos una poderosa aplicación que les dará seguridad a todas las demás y si muchos tienen una pareja que no deja revisar nuestro teléfono o está esa amistad siempre que nos presta el teléfono y comienza a mirar todas nuestras cosas privadas para todo eso llegó una solución la aplicación a los pro que la encontramos gratuitamente en nuestra play store ha llegado para darle seguridad a todas esas aplicaciones que le queremos brindar una contraseña o un patrón una vez descargada nuestra aplicación antes de ejecutarla primero vamos a verificar las aplicaciones que le queremos colocar una seguridad en este caso yo abriré galería nos damos cuenta que no nos ha pedido ningún tipo de seguridad y whatsapp esto lo podemos hacer con cualquier tipo de aplicación que nosotros queramos ya sea los mensajes ya sea youtube o cualquier otra aplicación de su preferencia ahora si vamos con la aplicación y la ejecutamos por defecto la aplicación nos pide nuestro patrón o contraseña o ya sea la huella dactilar que tengan ustedes en su teléfono primeramente en este menú principal es aquí donde le daremos seguridad a la aplicación que nosotros queramos en este caso como yo le quiero darle la seguridad a whatsapp simplemente le doy en el candado y listo buscamos la galería o ya sea youtube o cualquier otra aplicación que le queramos darle seguridad buscamos y le damos simplemente en el candado y con ello ya nuestra aplicación se mantendrá con un con una seguridad extra ahora verificamos nuevamente nuestra galería y verán como nos pide un patrón de acceso igualmente con nuestro whatsapp ahí nos pide el patrón de acceso para poder abrir esa aplicación y bien amigos abrimos nuevamente nuestra aplicación una vez en nuestra aplicación también veremos unas herramientas extra que nos brinda la misma como poner una limpieza profunda en nuestro celular limpieza profunda de todos los archivos basura seguridad de notificación estática de uso y estática de red acá también podemos verificar los temas ya uno si ya tú le quieres colocarle un tipo de color o emoji a tu dispositivo aquí en prima ya es algo pago y aquí en ajustes verificaremos el sistema de seguridad la personalización donde podremos poner nuestra aplicación en modo claro o en modo oscuro las notificaciones la huella digital vibración acá tenemos también bloqueo inteligente y muchas funciones más la verdad es que es una aplicación muy importante y muy necesaria para todo ese para todo ese tipo de personas que necesitan agregarle un tipo de seguridad a sus aplicaciones y recuerden mantener su celular seguro por si se les llega a perder o extraviar o para cuando le prestemos nuestro dispositivo a esos amigos que les gusta mirar lo prohibido así que si te ha gustado el vídeo no te olvides dejar tu poderoso like y suscribirte nos vemos en un próximo vídeo bye bye